Pero qué ganas teníamos de que llegase a nuestras manos, hoy nos montamos en la Traveller de Peugeot. Un modelo que llega para revolucionar el segmento de los vehículos polivalentes y el transporte VIP. Con él, Peugeot ofrece la capacidad de acoger hasta 9 personas con un confort de alto nivel y un gran espacio en todas sus plazas. Cuenta con 1.500 litros de volumen de maletero que pueden llegar hasta 4.900 gracias a sus asientos extraíbles. Sin duda, con este nuevo modelo estamos ante la revolución en la marca del León. Podemos viajar en business. En cuanto a diseño, el Peugeot Traveller acuña los nuevos códigos de identidad de las berlinas y los SUV de la marca. Fuerza y elegancia son sus señas de identidad. Su altura de solo 1,90 metros, poco habitual en el segmento, garantiza el acceso del Peugeot Traveller a los parkings subterráneos. Con sus dimensiones y sus voladizos reducidos, el Traveller ofrece una gran maniobrabilidad para un uso cotidiano, incluso en ciudad. Las puertas laterales deslizantes manos libres son un equipamiento novedoso en el mercado. También la luneta trasera practicable. En el interior cuenta con numerosos equipamientos de confort y de seguridad de última generación. Algunos de ellos poco habituales e incluso novedosos en este segmento. Uno de ellos es el Head-Up Display y el reconocimiento de señales con indicación de la velocidad máxima. El Traveller está dotado de una nueva navegación conectada con reconocimiento vocal e información del tráfico en tiempo real. Equipa además cámara de marcha atrás con visión cenital de 180 grados y zoom de la vista trasera. También vigilancia de la falta de atención del conductor. Estéticamente veis que el nuevo Traveller de Peugeot es muy agresivo. Ahora vamos a ver cómo se comporta mecánicamente. Monta motores BlueHDi Euro 6 que aunan el placer de conducción, las prestaciones y el consumo contenido ofreciendo desde 95 hasta 180 caballos de potencia. El Peugeot Traveller es sinónimo de confort gracias a un comportamiento dinámico digno de Peugeot y a un ambiente y un confort de gama alta. Sus proporciones compactas son ideales y lo convierten en un aliado perfecto en ciudad. El salpicadero y el volante, en una posición más vertical de lo habitual en el segmento, sitúan al conductor en una posición entre la de un SUV y la de una berlina. Tiene un coste de utilización competitivo gracias a unos consumos de combustible entre los mejores de su categoría y a sus intervalos de mantenimiento de 40.000 kilómetros o dos años de uso. Su estructura reforzada ha obtenido además las cinco estrellas en las pruebas de seguridad Euro NCAP. Pues ya lo veis, le sobran argumentos para hacerse un hueco muy grande en el segmento.